quedando a Lozano, Lozano con la guinda, escapa Lozano, Lozano que deja para la ubicación el Torito Rodríguez, ahí la tiene el Toro, el Toro que ya dejó para la ubicación ahora de Xabara, Xabara que tocó para Camilo, tiene campo y pelota, centro para la bordo, GOOOOOL GOOOOOL en las alturas, la colgó del ángulo Matías la borda, en las alturas, el bueno de Matías la cuelga de un, realmente fue un foribundo resparo con la cabeza, gana Nacional 1-0 en las alturas el bueno de Matías lo dicho, relató lo dicho, lo que repetimos una y otra vez, tiene tanto gol internacional por todos lados, es muy difícil para los rivales poder parar, bueno hoy fue la borda fue Coelho en otro momento, Treza, ni que hablar Suárez, ni que hablar Gigliotti cuando juega ni que hablar, cada uno es Zabara, todos han metido goles y bueno, hoy le tocó a Treza un centro a la cabeza, la cabeció por encima del arquero, la mandó a guardar, gana el bolso 1-0, justicia